Desde el Gobierno de la Gente continuamos apoyando a nuestros pequeños productores. El día de hoy nos encontramos en el Corregimiento Buenos Aires, en donde estamos realizando capacitaciones en asociatividad. Desde la oficina hemos podido impulsar la conformación de una asociación de mujeres y queremos también impulsar la reorganización de diferentes asociaciones que por temas de pandemia se han desintegrado. Igualmente, con nuestro equipo de trabajo estamos brindándole y apoyando los conocimientos en buenas prácticas agrícolas y en manejo integrado de plagas. Bueno, gracias a todos con la alcaldía de Carlos Luluccia porque estamos trabajando actualmente 12 familias y pues estamos siguiendo adelante y vamos para adelante con los alevines.